Música Como mirar nuestro amor Si cada noche siempre pienso En ese beso y ese adiós Como vivir sin tu calor Cada día no me arrojó Aunque el pecado es un marquillo Y ahora me quiero conmigo Como vivir sin tu calor Y cada minuto que pasa Un poco a poco me mata y llega a depresión Sueño con volver a tocar Me sigo con la esperanza No tener tu amor Me dedico a esta canción Me sigo con el amor Y si cada uno seiende Oye me deseo, no te cuento Me deseo, me deseo conmigo Me deseo conmigo Aplausos